Yo iba vendiendo violetas una tarde de mayo por la plaza de Oriente y me encontré con sus ojos que me dieron la vida y me dieron la muerte. Me querrás un poquito, él me dijo bajito, con voz de primavera. Te querré tanto y tanto, que puede que con un llanto yo pague el que te quiera. Y aquella tarde clara no vendí mis violetas en la plaza de Oriente, ni escucha aquel romance que cantaron los niños enredor de la fuente. Almudena, mi Almudena, no te vayas tú de aquí, que él es duque y tú una pobre violetera de Madrid. A ese hombre lo hemos visto con el reír y venir, con su sable y su plumero y su capa carmesí. Arroyo claro, fuente serena, si te vas con el duque, pobre Almudena, pobre Almudena. Ya no vendí más violetas y viví entre damascos como reina y señora, pero su amor fue cambiando y ahora soy yo quien pide, quien suplica y quien llora. Y papá nunca viene, me pregunta quién tiene derecho a preguntarme. Y le digo mañana y miro a la ventana para no delatarme. Y ahora he vuelto de nuevo a pasar como entonces, por la plaza de oriente y he escuchado el romance que cantaban los niños enredor de la fuente. ¿Dónde vas, pobre Almudena? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de mi amante, que ayer tarde no lo vi. Nosotros sí que lo vimos con su capa carmesí, dando el brazo a una duquesa más bonita que un jazmín. Arroyo claro, fuente serena, olvídate del duque, pobre Almudena, pobre Almudena. Él me dijo que vendría antes que llegase abril con un anillo de oro para conmigo cumplir. No lo esperes, no lo esperes, Almudena, porque nunca ha de venir. Que él es duque y tú una pobre violetera de madrina. Arroyo claro, fuente serena, olvídate del duque, pobre Almudena, pobre Almudena. fr lote de gr admitares. Y es un señor que le vio. Ups, Gracias por ver el video.